Música Amigos televidentes de Telebrunca canal 12 nativa canal 2 en por Telebrunca pero también a través del Facebook nos pueden seguir ahí y estamos la verdad que con mucha cobertura quiero agradecerle muchísimo a los amigos que han reportado siempre a la sintonía tanto a este programa El Pueblo Opina como al programa del jueves Horizonte Electoral quiero darles las gracias en esta tarde a doña Dunia Montes por estar hoy acá con nosotros para compartir algunos temas en una hora es muy poco lo que podemos dilucidar pero en la medida de lo posible vamos a tratar de ser los más puntuales para que las cosas salgan bien doña Dunia muy buenas tardes le doy el micrófono para que usted salude al pueblo de Buenos Aires ahora más tardito vamos a estar hablando sobre algunos temas de interés deseo el micrófono para que usted también salude al pueblo de Buenos Aires Buenas tardes Don Juan agradecerle nuevamente la invitación a su tan gustado programa y saludarles desde esta tarde tan hermosa a todos ustedes en sus casas y agradecerles de verdad que nos permitan llegar hasta ustedes en una tarde como hoy bueno gracias amigos tengo aquí una nota un pues una invitación que a través de nativa canal 12 le hace llegar a todos los egresados del colegio técnico a todos los egresados del colegio técnico dice aquí que se realizará el día sábado 2 de diciembre o sea ya ya encima 2 de diciembre sábado 2 de diciembre del 2017 en las instalaciones del colegio técnico a partir de las 8 de la mañana en adelante en la cual habrán diferentes actividades para recreo y convivio de todos los egresados de esta querida institución entonces televidente recordar que este sábado de 8 de la mañana en adelante grandes actividades ahí en el colegio técnico para celebrar un día un aniversario más de los egresados esta invitación la suscribe Marina Navas Obando y Loreny Saldaña Valderramos entonces amigos televidentes pues decirle que pues que se le espera ahí ahí se le espera en esta linda actividad bueno vamos a entonces ahora sí como lo estaba ya anunciando a través de Cintillo desde las 3, 4 de la tarde que no se perdiera en el pueblo Pina porque hoy íbamos a tener bueno íbamos a informar de la integración de la nueva junta de salud hoy 9 horas de la mañana hubo votaciones de que de 8 a 3 de la tarde y pues doña Dunia era además de ser una postulante pero también es una persona que conoce de eso entonces para que nos informe primero sobre el resultado como quedó integrada más que todo o sea como quedó integrada y lo que viene de aquí en adelante porque la función de la junta de salud es muy valiosa el pueblo debe conocerla a veces no se le da méritos pero yo creo que siempre han estado ahí luchando a Don Oren que también es importante recalcar lo que son grupos de servicio son grupos que trabajan en voluntariado y yo admiro porque hoy en día la gente busca es la paga y cuando vemos grupos que están en un equipo que están en una institución a Don Oren entonces vale la pena resaltar eso doña Dunia muy buenas tardes y le cedo entonces el micrófono para que usted le informe al bonaerense sobre el resultado de esta integración y lo que viene de aquí en adelante porque hay muchas cosas por ejemplo aquí yo traigo tema hospital, tema medicatura que no es que es aburrido porque la verdad que lo que queremos es que algún día antes de irnos para la eternidad tener ese ansiado hospital, esa ansiada medicatura forense que lindo, que bello verdad y yo creo que nada más de tener fe tener convicción y estar siempre luchando, luchando porque no hay que cansarse como hizo Simón Bolívar, nunca se cansó por eso logró la liberación y la independencia de su amada Venezuela bueno Dunia le cedo el micrófono Sí, gracias Don Juan decirle que bueno la Junta de Salud es la organización que rige el centro de salud de un cantón por ejemplo aquí en Buenos Aires está compuesta por siete miembros Don Juan hay dos representantes de las organizaciones sociales de salud dos representantes del sector patronal y tres representantes de los asegurados en el caso de de las organizaciones de salud pues aquí creo que solo hay dos son organizaciones que tienen que ver con el tema salud que está el hogar de ancianos el hogar de adulto mayor que tenemos y la fundación proclínica del dolor y cuidados paliativos esas dos instituciones se inscribieron y ya tienen a sus representantes asegurados ahí sería Don Jonathan Espinosa por parte del hogar de ancianos y Freddy Cardosa por parte de la fundación proclínica del dolor y cuidados paliativos el día de hoy estamos además eligiendo a los tres representantes del sector de asegurados habíamos cinco candidatos inscritos ahí estaba Don Julián Lizano que todo el mundo lo conoce Doña Lía Espinosa Analia Espinosa Don Winter Villanueva Don Oldemar Barbosa y mi persona soy un Julián si ya habíamos hablado éramos cinco personas dentro de esos quedan pues los que tengan los tres primeros lugares en votación en este caso ya una vez hecho y si tiene razón usted fue una elección de ocho en punto de la mañana a las tres de la tarde de forma corrida una vez finalizada la votación el resultado es que se elige a Don Winter Villanueva a Don Oldemar Barbosa y a mi persona seríamos los tres que obtuvimos mayor cantidad de votación este de ahí falta la representación patronal que en tiempo no hicieron inscripción el sector patronal pero bueno ya hay algunos la organización o el comité interno del centro de salud ¿verdad? electoral tiene tengo entendido que tiene la potestad de ir a buscar los patronos para presentarlos y creo que es en San José que se define pero ya sería como extra votación extra ya ahí tenemos la intención yo sé de Don Walter Bogantes que es una persona de un gran este respeto ¿verdad? una persona que que también se da mucho a las luchas sociales y y una persona muy ecuánime y y que siquiera quisiera participar a mí me encantaría de verdad que al final se se pueda se pueda integrar ¿verdad? con el resto de los compañeros ¿qué es la Junta de Salud? un poco la gestión de la Junta de Salud es velar luchar por el tema del presupuesto de salud por el tema de de las plazas médicas por el tema de la infraestructura en salud de el cantón o sea las funciones son son muy muy grandes ¿verdad? en algún momento podemos venir aquí a un programa exclusivamente de hablar de cuáles son específicamente las funciones una vez integrada ya la Junta de Salud que se tenga la nueva Junta de Salud este esa es un poco la gestión yo creo que tenemos proyectos entre manos que todavía no hemos podido culminar yo siento que en algún momento pues tenemos desde el 2012 de estar integrados en la Junta de Salud pues la saliente y creo que se hicieron logros sumamente importantes el mejoramiento del sistema de salud en Buenos Aires yo creo que es evidente a pesar de que muchos pues todavía se quejan probablemente con razón porque falta muchísimo más pero creo que hay algo que sí tiene que tener en cuenta el pueblo es que que estuviéramos haciendo si esta situación hubiera continuado como venía en ese año tan memorable ¿verdad? que fue el 2012 tan fatídico y que sí se ha mejorado hay muchísimos nuevos evais con toda la funcionando con muy buena estructura nuevos que se hayan construido se han remodelado muchos otros se han conseguido mucho más plazas médicas la misma infraestructura de aquí del área de salud de Buenos Aires pues ha sufrido una gran cantidad de remodelaciones y ampliaciones para permitir prestar un servicio de salud un poco más con mayor proyección sin embargo pues todo eso no es suficiente todos sabemos que eso no es suficiente porque pues la población ha crecido las necesidades han crecido y resulta insuficiente ¿a qué aspiramos? bueno en algún momento como todos lo saben pues aspiramos a tener un hospital y creo que por eso pues llevamos a cabo esa gran lucha ¿verdad? de ese yo digo memorable 20 de octubre a mí no se me olvida Don Juan no se me olvida que fue algo nuevo para nosotros sinceramente nada para nosotros no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo pero dimos la lucha y creo que lo logramos y de ahí un pliegue de peticiones que se vinieron cumpliendo hasta cierto momento yo creo que ya faltaba falta muy poco por cumplir pero todavía hay cosas pendientes ¿verdad? que en algún momento se rompió tal vez ese proceso que llevábamos pero este estamos con el tema de lo que se nos dijo que era lo lo que se nos podía construir de acuerdo a las nuevas condiciones a las nuevas necesidades y un montón de disposiciones que la caja como institución tiene y que nos proyectaban para tener un CAIS ¿verdad? que es un centro de atención integral que no es otra cosa que pues una gran cantidad de especialistas ¿verdad? como que es tal vez apuntando más hacia la a la salud preventiva ¿verdad? que necesitamos es que se nos diagnostique muy pronto qué es exactamente lo que estamos sufriendo y ahí para para lo que puedan hacer ellos desde aquí mismo y si hay que referir a otros hospitales mucho como especialización pues hacerlo pero hacerlo pronto porque generalmente las grandes ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? la espera la lista de esperas pues lo es con respecto a los especialistas ¿verdad? que eso es donde no conseguimos las citas son demasiado largas para conseguir la cita con los especialistas bueno esa parte es la que estaríamos solucionando que la lucha que dimos fue muy importante con respecto a conseguir los terrenos los usos de suelo el enfrentamiento de alguna manera con el consejo municipal con el gobierno local en ese entonces muchísimas cosas pasaron hoy estamos casi a décimas de minutos de conseguirlo pero no lo hemos conseguido el hecho de ya tener un uso de suelo el hecho de tener un montón de cosas bien adelantadas la dicha de contar ya con el presupuesto para la construcción del CAIS en la Contraloría General de la República y solo falta que el terreno pase en definitiva a nombre de la Caja hay una dificultad ahí que en otro momento yo en ese momento si no quisiera tal vez hacer referencia hay una dificultad que yo tengo la fe en que que se tenga que solucionar yo créame que a mí me dolería mucho que se pierda la gran cantidad de millones que tenemos ya listos para ejecutar para el próximo año por una cuestión que que la verdad es después de tanto camino verdad no tiene sentido yo sí apelo a a a los que tienen en sus manos solucionar este problema que ya no está ni en nuestras manos ni en la Junta de Salud ni en la dirección regional ni en la Caja ni en la municipalidad que han sido muy pero muy este que han estado muy pero muy de la mano de nosotros este pero bueno yo espero que eso se solucione y ojalá que tenga que ser en esta misma semana este esos son parte de las luchas que tendrá que que heredará la nueva Junta de Salud y hoy tendrá que darle prosecución a todos estos y mucho más el tema hay algo que pues todavía no hemos podido solucionar que es que ya los de muchos ya no cuentan con la capacidad de atención a a los asegurados en otros programas aquí mismo yo he visto tal vez de una forma no 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 han estado exactamente informados de lo que ocurre don Juan porque nos dicen que solamente en los se están atendiendo siete campos o nueve campos o no sé qué en la realidad no es así tal vez la explicación es que en los se va y solo se están atendiendo prácticamente los programas y se está llenando con los programas a qué se refieren los programas si usted es hipertenso si usted es diabético si está embarazada el programa de mesoamérica creo que también que es con con el tema de los de los adolescentes conlleva de que hay un programa ya fijado ya sus citas usted viene a cita hoy ya usted queda establecido para la cita del otro mes o no sé cuántos meses entonces los campos que hay para cada uno de los se va y se están llenando con estos programas entonces quedan muy pocos campos para atender a la morbilidad que se llama no es que se llama morbilidad pues aquella molestia que usted ha venido sintiendo que bueno yo necesito ir donde el médico porque el médico me mande exámenes y a ver que si ellos pueden solucionarlos en el primer nivel de atención si tiene que referirme algún especialista que esto y que el otro que me diagnostique que pertenezco a uno de estos grupos bueno para eso son para eso son los que no están teniendo campo de forma pues preocupante porque nadie porque no porque en ninguna parte dice que solamente tenés campo asegurado de atención si perteneces a alguno de estos grupos ¿verdad? y uno no paga seguro solamente si pertenece a esos grupos independientemente a qué enfermedad tengo si es una persona sana si es lo que quiere hacer un chequeo médico cada año pues debería tener una opción de poder llegar y encontrar espacio pues esa es la parte que nosotros todavía estamos años luz de poder lograrlo y esa es una de las grandes luchas que nosotros tenemos que dar entonces ¿cuáles son los EVAIS más afectados en todo esto? no son todos porque si hay EVAIS que si dan que tienen los suficientes espacios para cubrir las necesidades de la población prácticamente cualquier asegurado que llegue el día que quiera va a conseguir esos EVAIS sobre todo son los tres EVAIS de aquí del sitio centro que sería EVAIS La Pirinera EVAIS Santa Cruz y EVAIS del centro estos están siendo atendidos con muy pocos espacios para morbilidad no es que los médicos atienden siete o nueve personas y el resto del día se acuerdan a dormir eso no es así y si vale la aclaración porque tal vez la gente entonces tiende a molestarse y si fuera así pues con toda la razón inclusive con el tema del EVAIS del centro que son uno de los que más está teniendo esos problemas se está haciendo un plan piloto que no puede ser por mucho tiempo por ahí un asunto que se les está reforzando la atención creo que son tres veces a la semana porque aún teniendo el médico no hay los espacios entonces la enfermera la doctora ¿cómo se llama? ya se me fue hay tres días que no sé que no está no sé si tiene que dar atención en otra parte entonces cede su Marisol la doctora Marisol cede su espacio y entra a reforzar una doctora en esos espacios que en ese consultorio que ella deja y para poder reforzar el nivel de atención en el uno pero esas son las grandes luchas que nosotros vamos a tener que dar como Junta de Salud la nueva Junta de Salud entrante la que va a tener que resolver y de ahí pues muchos otros temas más don Juan pero eso es el gran reto eso es el gran reto yo sinceramente apostaría a que este grupo sea un grupo que sepa trabajar de forma colegiada se sepa sepamos ser lo suficientemente enérgicos para dar la lucha y la pelea por todo lo que tengamos que hacer pero un grupo de respeto sobre todo y que sepamos cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión también nuestra visión y nuestra misión en los temas de salud para poder tener éxito definitivamente y pues yo me siento satisfecha de la labor realizada en estos en este tiempo que estuvimos atrás y por razones de diferente yo creo que el grupo al final que fue un grupo muy unido muy tenaz pues al final pues no pudimos culminar en la misma situación pero eso no implicó que de verdad si se dejaran grandes legados para la salud de Buenos Aires en el área de salud de Buenos Aires amigos televidentes estamos en la edición número 39 del pueblo opina porque la libertad de expresión no tiene precio no se negocia ni se condiciona sepamos ser libres no ciervos menguados bueno estamos conversando con la licenciada Dunia Monte sobre el tema de la junta de salud recién integrada vamos a ir a una pauta comercial muy rápido y ya estaremos regresando con todos ustedes para seguir con otros otros temas de actualidad vamos a ver si los compañeros ahí en cabina están listos para ese pase comercial somos el grupo de comunicaciones nativa www.gruponativa.org somos el grupo de comunicaciones nativa www.gruponativa.org 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 bueno vamos a seguir adelante un espacio muy rápido este doña Dunia ya para concretar lo de la lo de la lo de la lo de la junta de salud creo que repiten tres ustedes Oldemar y Wilter Villone repiten es decir ustedes vienen de la periodo anterior y ahora pues con más digamos tienen más experiencia más conocimiento para seguir luchando por estos grandes objetivos en realidad a pesar de las funciones específicas que usted apuntó que son valiosas que son muy importantes no hay que perder digamos de mirada en que ustedes juegan o seguirán jugando un papel preponderante en esa lucha hacia la conquista de tener un hospital en Buenos Aires lo más pronto posible lógicamente siempre hay obstáculos y siempre van a haber obstáculos pero también siempre tienen que haber hombres y mujeres valientes que están dispuestas a seguir venciendo todas todas esas murallas que se ponen en el camino como decía un ex presidente las murallas son para derrotarlas para tumbarlas y hay que construir puentes entonces yo creo que que de eso se trata de que ustedes se unan sin ningún tipo de mezquindad porque detrás o delante no sé como ustedes quieran verlo delante hay un gran pueblo sedioso con muchas necesidades en materia de salud doña Dunia para concretar si ciertamente este eso es así don Juan hemos si repetimos tres vamos a ver con los nuevos compañeros con una nueva visión fresca de los que vienen hacia afuera y la experiencia que nosotros podamos aportar esperamos una solidez del grupo en en aras de conseguir los objetivos como le digo yo este que que están trazados en la ley en la normativa de la caja costarricense de seguro social yo espero que sí prácticamente todos los que estamos en la junta de salud pues somos personas que nos debemos a las luchas sociales en temas de salud el hogar de ancianos como lo dije ha estado Jonathan Espinosa que es parte de la junta directiva del hogar de ancianos y que y que es una persona que todo mundo conoce cómo se vive él por por el prójimo que él no tiene límites ni mezquindades eso es una persona que realmente ama y se entrega al prójimo y a las luchas sociales don Freddy Cardosa que también a mí me me llenó llenó de regocijo por ejemplo ahora que estábamos en esto pero ahí ahí está un montón de gente que que llega mire le presento a alguien que estamos beneficiando con el tema de la fundación proclínica del dolor no sé qué esta señora hay que ayudarle en esto está en silla de ruedas está en estas condiciones conozcan ustedes este caso esto va a llegar a la junta a la junta directiva de la fundación este y me sale la hija de una señora que está tiene tenía creo que es cáncer en el cerebro que ahorita está en silla de ruedas que tiene un montón de dificultades que no sé qué que ahora usa pañales que no se puede movilizar por sí mismo me decidiera en las condiciones en las que yo tengo a mi mamá porque no tengo espacio mi casa es una casa de bonos de esas que antes hacían y que las dejaban a medio terminar sin puertas y sin boquete ni más nada este un baño digno inmediatamente este don como se llama Cardosa el señor Cardosa yo tengo los contactos al ratito aquí ya tengo resuelto vamos a ir a solucionar ese problema de ese sanitario en términos de media hora él ya tenía resuelto sus contactos gente que le apoya este que el otro vamos a ir a solucionar ese tipo de personas que no les importa ellos tuvieron este darse en todo en absolutamente todo no hay ningún tipo de mezquindad ni mucho menos de deseo de aprovecharse de absolutamente nada simplemente darnos en el tema de salud con aquellos menos necesitados bueno ese grupo de personas es los que ahora van a a formar parte también de la Junta de Salud y entonces yo estoy segura que este va a ser una visión y una misión en esta nueva etapa de la Junta de Salud y agradecerles de verdad a todos los que fueron a depositar su voto por uno y otro de los candidatos que estaban ahí y este porque fue fundamental el apoyo de todos ustedes bueno no hay que llégarme a almorzar bueno a cenar porque yo fui a votar por ustedes amigos televidentes estamos aquí en el pueblo Pina edición número 39 muchísimas gracias por estar con nosotros voy a bueno voy a desviar un poquito de este tema porque en realidad ya lo agotamos ahora vamos a estar con otro con Doña Dunia pero antes de eso yo quiero enviar un saludo muy cordial a un grupo de personas a un grupo de ciudadanos a todo un barrio Lomas del Sol barrio Lomas del Sol es un barrio atípico en realidad lo considero como atípico o como emblemático porque ha sido como 15 años que yo vengo escuchando que ese barrio tiene diversos problemas problemas de agua problemas de calle problemas de luz eléctrica que la municipalidad no le quiere dar permiso que no quiere que Lima no quiere hacer casas y es una larga lista de obstáculos que le han puesto a estos muchachos a estos vecinos a estos señoras señores y señoras que viven que habitan ese lindo barrio Lomas del Sol hasta el nombre es bello Lomas del Sol y yo he circulado por ahí y sinceramente sin ser ingeniero sin ser técnico doña Dunia y amigos televidentes en ese barrio no hay ni una sola pulgada en riesgo o en peligro como la zona de Santa María de Dota y por todo lado conozco yo zonas de peligro y sin embargo ahí construyen obras públicas construyen escuelas miren y no pongo testigos muertos ustedes son testigos el gobierno de la república invirtió una multimillonada construyendo un colegio para que el río se lo llevara aquí en Curré Rey Curré habiendo técnicos de técnicos que conocen el comportamiento hídrico y lo que es la climatología de este país construyeron un gran proyecto del colegio de Rey Curré y a este barrio le han puesto mil obstáculos para no construirles casa para no ponerles agua y eso es una barbaridad es una vergüenza señores de la municipalidad de Buenos Aires señores del gobierno ese problema hay que atacarlo no puede ser que nos pasen diez años más y en la misma situación bueno yo sé que el compañero o el amigo don José mi colega el alcalde municipal conoce la problemática la ha visitado y ha prometido que se va a hacer un un problema perdón un programa de vivienda enhorabuena y que Dios lo bendiga y ojalá que sea así pero eso hay que hacerlo ayer porque ya voy un poquito tarde casi a las cinco y media hay que hacerlo ayer amigos televidentes yo quiero enviar un saludo a todos los los habitantes de ahí de Lomas del Sol y decirles que hay que seguir luchando que se mantengan unidos que los pueblos yo digo ahora que los barrios unidos jamás serán vencidos pero hay que unirse y por eso muchas veces ustedes oyen y en esto traigo a colación el hospital y cuantos otros proyectos que duran décadas que duran centurias porque los pueblos no se unen si los pueblos se unen pero se unen como un puño cuando se unen las cosas se logran en menor tiempo en mucho menor tiempo así que la invitación para que el barrio se una sea fuerte se consolide y que no se aburran aquí no está dando el ejemplo doña Dunia no hay que aburrirse por el hospital hay que seguir y seguir y seguir ustedes vengan a la municipalidad cada 15 días que haya atención de vecinos y expongan los problemas y a donde haya que ir a San José al Bambi a donde haya que ir al IMA pero allá a la dirección ejecutiva porque tal vez muchas veces aquí ni le oyen o le rompen los papeles se los botan porque estamos cansados entonces hay que ir al más alto nivel y yo con mucho gusto en este medio de comunicación estaré ayudándole dándole la ayudita voy a ver si mañana o pasado me dejo ir con un compañero con un camarógrafo para ir a tomar y hacer entrevistas ahí no me nieguen las entrevistas no me nieguen las entrevistas digan denuncien lo que tienen que denunciar digan que ahí tienen apenas 3 o 4 pajas públicas para más de 100 familias y que eso no es de humano e inclusive esa agua esa agua la pagamos nosotros los de acá porque porque Acuaducto nos regala agua entonces amigos televidentes hay que seguir en la lucha la lucha continúa para todos los sectores no solamente el barrio del Sol sino nosotros aquí en Buenos Aires la lucha continúa tenemos que seguir luchando entonces un saludo muy cordial para bueno Jesús Ureña que vive por ahí en ese barrio a su familia un saludo muy cordial para Maribel decirle que que cuenten con nosotros ay Dios mío que cuenten con nosotros y vamos a seguir en la medida de lo posible colaborando por lo menos con la información que haya que dar entonces mañana o pasado quizás me dejo llegar por ahí con nuestro amigo Carlos Carlos Ramírez que es el camarógrafo que conoce toda esta zona porque de verdad es interesante que el canal de televisión sirva de puente para que ese pueblo que se queje que diga que es lo que que clama por justicia social y aquí en Costa Rica bueno en la municipalidad de Buenos Aires yo creo que hay buena voluntad tal vez algún problema legal como que Uña apuntaba ¿verdad? que siempre los proyectos tienen algún arista negativo de carácter legal algún impedimento pero hay que derribar ese impedimento hay que derribarlos por las buenas o por las malas como decía José Martí porque los derechos no se imploran de rodillas se exigen o se arrebatan bueno amigos televidentes vamos a continuar con Doña Dunia Montes Centeno analizando otros temas Doña Dunia mira a mi me contaron las malas lenguas que vos habías estado de asesor allá en la municipalidad de San José por allá entonces una pregunta tiene tiene digamos que un mantis de carácter legal y tal vez de pues de un carácter técnico porque usted sabe que ahora hablando propiamente viniendo para la municipalidad de Buenos Aires y no solo para la municipalidad de Buenos Aires sino que para todas las instituciones públicas que yo creo que le pasa lo mismo pero como en Buenos Aires y ahora con las redes sociales que son muy bonitas pero también tienen su parte tienen que su debilidad y su fortaleza tienen su fortaleza pero también tienen su debilidad ¿cuál sería la debilidad? bueno que la gente dice lo que le dé la regalada gana sin fundamento alguno y entonces eso crece y crece y crece y cuando cree uno se hace una gran bola de nieve y uno no sabe si aquello de verdad es mentira o es verdad y toda la cosa entonces yo quiero preguntarte porque usted sabe que ahora se dice que para la contratación de obra pública existe el famoso el Merlín y que con Merlín entonces ahí no hay tutía que con el Merlín ahí no hay escapatoria no hay fisura como como meter la corrupción y algunos dicen que no que es decir entonces yo yo estoy digamos inquieto por ojalá que la gente y ojalá lo que me están escuchando amigos televidentes si hay alguno que me está escuchando y conoce este sistema Merlín porque la pregunta es casi que para todos pero como una está a la par mía se la pregunto a ella directo pero ustedes también es que tan efectivo es el sistema Merlín cierra todas las posibilidades de que las manos se puedan meter de que pueda haber corrupción o no o de veras el Merlín es santa palabra es transparente y cristalino para entonces uno dormir tranquilo para no tener que dormir con ojo abierto en vista de que se dicen muchas cosas de las contrataciones de la ¿cómo le llama? de las licitaciones gracias doña Dunia de las famosas licitaciones y que uno dice no porque eso primero que lo escuché en Merlín fue a Carlos Mora hace cuatro años cuando vino aquí decía Carlos Mora no 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 ahí está ahora todo es por Merlín y el que no participa en Merlín entonces yo me pasaba como el tonto bueno pero ese Merlín ¿a dónde vive? ¿quién es ese señor? ¿quién es ese ingeniero? ¿qué fue esto? ocupa entonces pienso que mucha gente estará igual que mí pensando bueno y ese señor ¿quién es? ¿a dónde está la oficina? entonces doña Dunia para que usted nos hable en español en cristiano bueno ¿qué es el Merlín? y si eso de verdad impide a que pueda haber fugas impide a que pueda haber corrupción en la administración pública doña Dunia Montes tiene la palabra pero antes voy a dar el número mío recuerden que el número mío es 6105-3756 6105-3756 para que usted me envíe un mensaje diciendo ojalá aportando sobre esto de Merlín y si ¿qué creen ustedes? que si eso es simplemente una pantomima más como para legalizar o no o que definitiva es un instrumento tecnológico para impedir cualquier fuga de dinero y que se mantenga todo bajo control doña Dunia bueno exactamente pues mucho no conozco cuando estuve en la municipalidad de San José no había no estaba ese funcionario ahí este pero sí eso es parte de lo que se llama gobierno digital ¿verdad? donde dicen que lo que busca en principio pues lo que busca es la transparencia ¿verdad? de las contrataciones del Estado y de los gobiernos locales lo que pasa es que pues en Merlín vamos a encontrar todo lo que tengamos que ver con licitaciones compras y no sé de bienes y servicios de las instituciones todo lo que corresponda pero al final no es un no es que a través también del medio digital se las ofertas se hagan las compras y las ventas se hagan siempre se va a requerir de de iniciar los procesos de licitación de las ofertas de las aperturas de las este apelaciones y todo lo demás entonces como decir que eso te va a garantizar definitivamente que se puedan evitar de todo tipo de de negociaciones que al final no estarían tan apegadas a la ley pues eso no es cierto ¿verdad? siempre vamos a ver que van a poder meter la mano eso es ahí en todo caso si abre una licitación de lo que sea compra bienes y servicios o lo que sea pues van a participar los que tienen que participar y este será el el consejo municipal a través de las diferentes comisiones este las que van a aprobar y ahí es donde donde el consejo municipal tiene que estar hablando de municipalidad ¿verdad? eso es igual a cualquier otra institución son los que tienen que como quien dice este estar muy prestos a que ese tipo de de golazos ¿verdad? no se metan las diferentes comisiones deben de contar con la asesoría de algunos funcionarios dependiendo de hacia dónde va la licitación pero las decisiones las toman ellos esa esa es la la función si se trata del gobierno administración o cualquier de las comisiones ahí es donde se ven los expedientes las aperturas de las de las licitaciones debe de ser en un mismo acto en una sola una hora van a revisarse absolutamente todos se van a revisar si las licitaciones cumplieron o no si los que no cumplieron este son errores subsanables o no si deja por fuera y dentro de todas las ofertas se van a a decidir por por una este por precio por calidad por condiciones o o no se van a decidir por ninguna por ruinosas o por excesivamente caras o por las condiciones que sean este pero de ahí si le digo hay que estar muy pero muy atento de que este tipo de cosas no sucedan porque eso se debe por lo menos en principio yo espero que así esté sucediendo se debe definir en las diferentes comisiones donde los regidores que forman parte de la comisión como le digo pueden hacerse asesorar por auditoría por el abogado por los ingenieros por los técnicos dependiendo de qué licitación es que se lleva a cabo y la última palabra pues la tienen ellos revisado una y otra licitación por qué esto por qué otro ellos pueden los funcionarios pueden recomendar pero ellos pueden apartarse de la recomendación por los motivos que ellos quisieran que deben de quedar claros en dictámenes que pueden ser a veces de mayoría o en dictámenes de minoría oponiéndose o favoreciendo una licitación y después llevarlo al consejo a votación que también tampoco está obligado a acoger la recomendación de la comisión así se trabaja o así se debería trabajar en todo caso así que no infalibles no son no son porque si fueran infalibles Marlene y todo lo demás no estuviéramos viendo pues lo que a diario tan lastimosamente desgraciadamente se ve en la prensa en el radio en absolutamente todos los medios de comunicación con los temas de actos de corrupción entonces pues no ojalá fuera así sinceramente ojalá fuera así pero resulta que no bueno muchas gracias licenciada doña Dunia Montes por primeramente para aclararme la duda a mí porque yo esa duda la tengo desde precisamente la administración anterior cuando don Carlos llegaba cuando se hizo los primero fue la reparación al al kiosco de Buenos Aires del parque que por ahí hubo una denuncia de que se pagaron 60 millones de pesos y que eso no valía ni 30 bueno como siempre ocurre como siempre ocurre que en las redes sociales se ilumbre y ahora más que nunca y uno no puede ni estar a favor ni en contra o sea se queda como dicen en stand-by porque no no sabe bueno será cierto o no será cierto como ahora que se está hablando hasta por los codos con respecto a estos como le llaman a estos a esta rampa así de entrada al parque oí uno que decían que cuatro no pero ahí hay más de cuatro son en realidad yo veo que son son dos esquineras a cada esquina o sea en cada esquina hay dos entonces serían ocho porque son cuatro esquinas y hay otras en el centro o sea en cada esquina hay dos una por acá y otra por acá en cada en cada ángulo entonces la cosa es que es un tema cansado aburrido y lo que sí sé es que está en redes sociales con un espíritu crítico decir que hay mucha plata que aquí que allá también también como vecino de Buenos Aires Doña Dunia como vecino de Buenos Aires yo quiero patentizar una cosa y son muchos años y son muchos años claro que las obras humanas son imperfectas son incorrectas y tal vez muchas veces no son prioridad pero es que lo que es prioridad para mí tal vez para vos no es prioridad es que eso es lo otro que ocurre porque tenemos sentimientos diferentes pero hay una cuestión elemental que las obras físicas se vean que se sientan yo me siento muy contento con esa obra que fue por presupuesto de Conavi la entrada de Sotras Habana para acá que se hizo un gran trabajo se hizo un gran trabajo para mí porque estaba acostumbrado a ver en todo eso desagüe barro por todo lado entonces para mí eso es un buen trabajo yo no sé si para usted es un buen trabajo usted decide si lo ve feo lo ve bonito o si no era necesario ahí por la por la el salón del reino de los atalayas ahí hicieron un buen trabajo cosa que eso tenía más de 100 años era una laguna y los vecinos se quejaban hace poco se quejaban de que cuando llovía muchísimo que ellos se inundaban bueno es un trabajo excelente pero yo sé que hay muchos que lo ven defectuoso mal acabado mal terminado o que se cobró el doble que es lo que valía y le ven el punto negro a la manta le ven el punto gracias negro le ven el punto negro a la manta y no ven la manta ahora con esto del parque también en mi casa o en mi barrio el colegio el portón del colegio hacia arriba hasta punta de plancha primera vez en los 77 años que tiene Buenos Aires y en los 50 años yo vivía ahí nunca ninguna municipalidad había querido meter ahí un centímetro de pavimento y fue esta gracias a Dios gracias a que pues también la anterior le dejó finanzas un poco limpiadas pero lo que yo quiero decir es lo que veo y lo que toco un trabajo para mi de calidad un buen trabajo del pavimento y ahora para completar fueron y hicieron todo el encunetado hacia la acera del colegio muy buen trabajo muy bonito yo lo veo bonito y bueno barato o caro no lo he visto eso no lo he visto sobre eso no puedo opinar pero lo que veo es la obra o entonces televidentes ustedes que quieren que no hayan obra que se las lleven o que se la den a grandes empresarios que no se la den al pueblo bueno yo estoy contento yo estoy contento pero pero yo sé que muchísima gente ya empieza a hablar que eso es carisísísísísimo que se le dieron a Altamirano y que etcétera etcétera no no si la empresa albaza pues es una empresa local entonces vean como cuando uno dice mira antes que tenían que traer a Feluco Herrera a Meco a Sánchez Carvajal ahora tenemos una empresa local y entonces también nos enojamos nos ponemos bravos que decimos que solo hay esa gran trabajo bendito sea Dios nunca vamos a estar en paz con nosotros mismos decía una niña yo no entiendo a la gente grande yo no entiendo a la gente grande sin embargo lógicamente y repito y por eso mi eslogan es sepamos ser libres nos siervos menguados el pueblo tiene derecho a opinar y a decir lo que pasa también doña Dunia y amigos televidentes como como que nosotros dejamos de un lado las instancias verídicas verdaderas correspondientes para yo hacer mi denuncia y entonces si lo digo a grito pelado a donde puedo por ejemplo en redes sociales porque ahí no me piden ninguna responsabilidad ni tengo ningún esfuerzo nada más que la intimidad en mi cuarto comienzo a escribir lo que me dé la regalada gana entonces yo pienso que en todo tiene que haber el término medio en todo tiene que haber el término medio porque si no no hubiera vida en la tierra por ser el tercero en el sistema solar doña Dunia le cedo el micrófono porque usted quiere conversar cualquier tema no pues hay algo que definitivamente es cierto verdad que a veces es muy difícil quedar bien eso no eso lo sabemos verdad a nivel nacional y local pues no es la excepción es bien difícil no 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 va a ser fácil pero si también tenemos que tomar en cuenta la administración si tiene que tomar en cuenta de que como contribuyentes pues tenemos también todo el derecho de conocer exactamente hacia donde se están yendo nuestros impuestos entonces una sugerencia calculo yo no para satisfacer a todo el mundo porque a pesar de cualquier cosa que se vaya a decir pues siempre va a haber alguien que vaya a protestar por algo pero es informar yo creo que si se informa este cuánto es el valor de las obras cuando se tiene mucho más cuidado en cuanto a las adjudicaciones independientemente de quién es el que gane las licitaciones pero que sea de verdad pues la mejor opción la mejor oferta verdad por calidad por precio por este y por las diferentes ítems verdad que por las que se participa y que en definitiva pues las adjudicaciones no tengan absolutamente nada que ver con compadrascos con compromisos ni con mucho menos y entonces pues si es un empresario de la zona y pues si las gana y las gana en esa condición pues maravilloso verdad porque eso genera empleo eso genera un montón de situaciones entonces en eso pues eso es lo que uno apostaría que las cosas se hagan con con mucha transparencia que se le informe al pueblo lo que nosotros somos los que somos somos los que pues aportamos los impuestos a la municipalidad tenemos el derecho de conocer hacia dónde se están yendo nuestros impuestos este pero como le digo que se informe porque así tiene que ser que se tenga mucho más cuidado que se sean muy pero muy cuidadosos de que los puestos se estén utilizando para el bien de la comunidad y no para ningún otro tipo de interés mezquino verdad o personalísimo y este si eso se hace así de ahí en adelante lo que la gente diga pues que lo diga como dijo usted mismo pues no se va a callar de todas formas no se va a callar a las personas pero yo creo que cuando se siente uno satisfecho de la labor cumplida verdad y de la forma en la que se están haciendo los cosas pues ya lo demás no debe de importar entonces en ese sentido pues sería la sugerencia verdad este si hay una justificación de por qué el el como se llama la obra costó tanto que sea una una justificación verdadera que no nos estén metiendo a esos gatos poliores ni mucho menos haya ningún otro tipo de interés por el cual se hizo alguna adjudicación si eso es así vaya con Dios sigan haciendo las cosas las están haciendo bien se está viendo los resultados y este y uno esperaría que día a día vaya mejorando se vaya mejorando por el bien pues este la la transparencia y de la y de la comunidad en en general y tal vez este aprovechar los últimos minutos y esto sí voy a a a robarle a pedirle para que hablemos un segundito de de la clínica del dolor y de la y de la actividad que tenemos para este domingo este para este sábado don Juan bueno doña Duña sí claro que sí vamos a abordar ese ese tema ya nos quedan unos minutitos y y simplemente ya que doña Dunia plantea eso mire yo en forma personal y y no pongo testigos muertos yo le dije a doña Margot a la vicealcaldesa precisamente y pero yo sí le puntualicé le digo doña Margot mire aquí en Buenos Aires tenemos dos televisoras yo no soy mezquino para que vengan solo a nativa aquí tenemos dos televisoras tenemos dos radioemisoras FM Boruca y le digo y por qué no el gobierno municipal me imagino que pues que tiene recursos y puede perfectamente montar una revista un boletín informativo por lo menos bimensual o trimestral un informativo municipal o sea en medio hay en abundancia para dar a conocer las obras y los proyectos para evitar precisamente que el pueblo se desboque a través de redes sociales entonces más bien sería andar adelante y no atrás como decía mi señora madre bueno doña Dunia muchísimas gracias entonces ahora sí este le quedan poquitos minutos o nos quedan poquitos minutos yo si deseara saber aunque ya tenemos la información creo que un día nos la dio Carlos Solís sobre la la ciudad morgue bueno la ciudad judicial lo que es la morgue que los terrenos ya se pasaron eso si no tiene ningún problema como que usted me está señalando porque que problema ya uno contento yo estoy muy contento con el hospital pero también con esto de la ciudad judicial pero cuando uno ve alguna cosita es que cualquier espinita que esté ahí estorbando se nos va a ir muchos meses incluso hasta años entonces es el miedo entonces para que usted si pudiera dar alguna pinceladita sobre eso y también pues para que hable sobre la esta como se llama lo que está diciendo usted ahorita de la fundación de la clínica del dolor bueno rápidamente para aprovechar unos minutos para promover nuestra actividad del sábado les cuento que sí que la medicatura forense este el poder judicial ya tiene en sus manos la escritura del terreno donde se va a construir la sede de la medicatura forense regional lo que pasa es que este ellos no tuvieron ningún impedimento de hacer el traspaso porque el el poder judicial no exigió nada la finca este del inder pues está totalmente limpia no hay ningún impedimento legal o registral que impida que el terreno pase a cualquier institución que el inder pretenda verdad lo que lo que falta con la medicatura forense es ya el terreno a nombre de la del poder judicial es el presupuesto para la construcción ya se ha avanzado mucho en proyectos de planos en cosas verdad nosotros en su momento personalmente yo traje a todos los ingenieros de la corte para que vinieran a hacer la visita de campo que trajimos también se recuerda a la señora Zarela Villanueva presidenta de la corte viniera a ver todos las áreas cuáles son los que consideran más óptimas para la construcción por la ubicación por las diferentes situaciones coordinamos ahí el levantamiento topográfico con don Álvaro Chanto y la oficina de de Catastro del Inder para que nos autorizara que fueran los ingenieros los topógrafos del proyecto de Iquiz que hicieran el levantamiento topográfico en vista de que ellos iban a ser más rápidos que el Inder porque tienen mucho que hacer y muy pocos profesionales eso se logró ahí con doñas en oficinas de doña Esperanza Burgos y yo hicimos las llamadas y lo logramos posteriormente se hizo ya el traspaso y eso hace muy poco de la finca pero desgraciadamente todavía el presupuesto no existe pero yo digo que por lo menos el avance en todo esto es que generalmente las instituciones que ponen el dinero siempre nos han dicho bueno yo pongo el dinero si ustedes tienen terreno los que tienen el terreno dicen yo soy el terreno si ustedes tienen el dinero entonces es como un jueguito y el tema yo siempre lo digo de quién está primero si el huevo o la gallina entonces por lo menos con el tema de la medicatura forense el tema del terreno ya está resuelto eso está en mano ya es cuestión de nosotros que yo si se lo decía un día de esto en una reunión que teníamos ahí con la gente del tecnológico deberíamos de llevar o más bien el gobierno local debería de llevar la batuta como quien dice la iniciativa de ir en la búsqueda de esos recursos porque aunque es una institución regional los más beneficiados vamos a ser nosotros por estar aquí situado ese terreno y aunque en algún momento Edwin González que es el que ha dado alma, corazón y vida a este proyecto y su ilusión ya habían hablado de poder hacer el financiamiento a través de Judel Sur pues la situación de Judel Sur ahorita que no como es como media confusa el tema de haber cambiado la reforma a la ley de Judel Sur y todo lo demás que los ha dejado desfinanciado que hay un montón de situaciones pareciera que ya no es tan fácil el financiamiento a través de Judel Sur a menos de que logremos y vuelvo a insistir que sea la municipalidad de Buenos Aires que lleve ese timón insistir con los cantones del sur de que se tome el acuerdo que aunque sea un solo proyecto del rubro de los proyectos regionales que tiene el presupuesto de Judel Sur ese sea la ciudad judicial o el amor que como se llame y que se pueda financiar a través de tapas es la única manera sin embargo mañana don Edwin González va a tener una reunión en la corte él va con la ilusión él va con la ilusión de que de que tal vez ahí le vayan a dar una buena noticia en cuanto a que la corte haya decidido hacer el financiamiento eso no lo sabemos bueno yo estoy yo estoy especulando pero él tiene la ilusión y esperaríamos que de verdad eso sea así este pero no lo sabemos todavía pero sí como le digo si eso no ocurre yo esperaría y instaría al gobierno local de que tome eso como como definitivamente es un caballo de batalla y que lo logremos como este convencer a todos los demás y enamorar al resto de 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 los cantones del sur para ese proyecto y y de una vez este hacerlo efectivo la diferencia entre por qué ya ese terreno está inscrito a nombre de la corte y el nuestro no es por una cuestión de 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 visión de la caja la caja si tiene el dinero que ese dinero si se puede perder si no hay un compromiso previo de entrega inmediata de lote de la finca este porque ellos no se pueden jugar el chance de llegar y tenerlo todo y cuando se van a construir no por alguna situación legal de la que ahorita pues sabemos que existe entre el INDER y la compañía de PINDECO pues eso no se puede lograr entonces en esa espera en esa desesperación más bien estamos nosotros de que por fin eso se logre dilucidar pero tiene que ser en minutos en horas tiene que ser prácticamente en las últimas horas que eso se tenga que resolver si nosotros si no nosotros estamos perdiendo ese proyecto y sería sumamente doloroso que eso nos ocurra esa es la diferencia en ambos y tal vez aprovechar los últimos minutos para contarles la Fundación Proclínica del Dolor y Cuidados Paliativos tenemos en este fin en esta semana específicamente el sábado la actividad nuestra que se llama Paliatón que nosotros nos hemos denominado Paliatón con actividades en el parque desde muy temprano de la mañana actividades musicales obras de todo va a haber hasta creo que vamos a tener un remate de una novillita de una novillita muy 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 enrasada que tuvimos de una donación y que después esperamos pues no realmente es una novilla que nos que nos donaron y que esperamos hacer mucho dinero con las con las postulaciones que haga la gente a través del día y que ya pueden hacerlo de muy buena raza y actividades comidas y de todo vamos a tener ahí todo el mundo se ha abocado es todo el día creo que eso termina dos tres no sé la verdad que todo el día vamos a estar ahí y culmina con la actividad que tiene la vicealcaldía de la de la iluminación del árbol doña Marcos que la iluminación del árbol que también anglomera muchísima gente en la noche y que entonces pues todo el día vamos a estar aquí teniendo actividades comidas de todo tipo ¿verdad? y ojalá que la gente participe comprando comida llevando donaciones y todo esto hemos tenido el año pasado el año pasado fue un éxito el año pasado pues no fue bastante decepcionante el pueblo no respondió yo sí espero que esta vez el pueblo se aboque a todo esto el que quiera llevar las organizaciones sociales de Buenos Aires que quiera llevarnos comida ya ojalá hecha que lleguen con picadillitos de palmito que nos lleven arroz con leche bien hechitos bien cuidados y no cuidados y todo lo demás de los alimentos que nos lleven tortillas para que nosotros vendamos pues todos esos que también nos lleven yucas hervidas o no para hervir o bananos todo lo que nosotros necesitamos ahí para el acompañamiento de la alimentación decirles que pues todas las instituciones yo creo que han estado colaborando la compañía Pindeco la asociación solidarista a través de don Freud Lam que es el representante que ha tenido una respuesta increíble a través de estos tres años que hemos llevado a cabo nuestra paliatón se han casado con nuestros objetivos y hoy por hoy la asociación solidarista como le digo son los mayores donantes son los que siempre los que nos han puesto la mayor cantidad de donación en nuestras en nuestras cuentas y eso ha sido se ha devuelto en servicio y servicio a las personas que tanto lo necesitan tenemos un creciente y peligrosísimo creciente de enfermos terminales sobre todo en cáncer en diferentes tipos de cáncer hace tres, cuatro, cinco menos de una semana se nos murieron prácticamente tres personas que nosotros venimos beneficiando a través de dotar de camas de hospitalarias colchones impermeables sillas de ruedas andaderas que les digo muletas cachos pañales suplementos alimentarios para que puedan alimentarse en los últimos minutos de la vida para hacerle más fácil la vida no solamente al paciente que es el fin de nosotros sino también a la familia a la hora de poder acompañar a su familiar en esta etapa tan difícil eso se ha podido lograr a través del esfuerzo de todos y cada uno de ustedes pero necesitamos mucho más y necesitamos crecer la ilusión de nosotros también es la de poder de contar con nuestro propio centro dentro de muy poco ahorita pues funcionamos ahí en dos oficinitas que yo les presto a la fundación pero pero es es pequeño bueno la bodega pues gracias a Dios prácticamente pasa desocupada porque hay una oficina de hay un local de oficina y el otro de bodega pero realmente el flujo es bastante grande nos devuelven una cama una vez que el paciente muere nos devuelven el artículo que se le presta y un rato después ya eso no estaba eso va dando vuelta verdad y entonces ese es el servicio que nosotros estamos prestando pedirle la más colaboración de verdad la máxima colaboración como les digo de muchas formas una es donando dinero en efectivo donándonos cosas para subastar para vendernos alimentación llevarnos como les digo aquí tantas cocineras que son de verdad expertas y cocineros que son verdaderamente expertas y organizaciones que tal vez no les cuesta mucho organizarse hacer 100 tamales y donarlos 300 tamales y donarlos hacer una olla bien grande arroz con leche bien rico y donarlos tortillitas que nos lleven el picadillo ya sea pues nos traigan el palmito y nosotros lo hacemos o que nos traigan la exactamente que nos hagan el picadillo y nosotros lo hacemos o que nos traigan hecho pues todavía es mucho mejor pero si hay formas si hay formas de ayudar pues quienes han podido ser beneficiados a través de estos de este programa de esa visión que el doctor este gamboa tuvo verdad después de de como en su función como como médico de la clínica del dolor de cuidados paliativos de la de la caja saber que que había algo mucho más que hacer que no es solamente tratar de controlar el dolor este que es hasta donde llega la caja era pues poder abrirse mucho más con servicios que hasta ahora habían sido imposibles o sea el drama de llegar y atender a una persona tal vez acostada de una tablita en una en una camita que son cuatro horcones este clavados en la misma tierra cuando le va bien alguna colchonetita ahí un pedacito colchoneta y cuando no pues es una sabanita este de ver a alguien alimentándose por sondas con un poco de agua dulce o agua o agua de azúcar todo ese de cosas motivó a que él buscara gente que tiene que siempre ha demostrado esa calidad humana que esa sensibilidad que tiene esa sensibilidad social y le han respondido le hemos respondido a esa visión que él ha tenido y cada vez va creciendo como le digo ya hoy por hoy tenemos una oficina tenemos un un una administradora que tiene un buen conocimiento de 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 en esta en estas labores tenemos ya ya esa etapa que un principio lo éramos todos éramos hoy éramos los que ya ya no podíamos porque porque podríamos saber mucho de una cosa ni de la otra pero de administración a veces pues nada pero bueno todo eso ya se ordenó este vamos creciendo despedirnos de verdad con un con una solicitud de solidaridad de apoyo y restricto a esta actividad y agradecerle de verdad el espacio que hoy nos han dispensado que Dios me les bendiga y buenas tardes bueno gracias a usted doña Dunia y a usted pueblo de Buenos Aires por estar con nosotros en Nativa TV canal 2 en el programa número 39 el pueblo opina porque la libertad de expresión no tiene precio no se negocia ni se condiciona televidentes sepamos ser libres no ciervos menguados bueno gracias y nos vemos de hoy en ocho con un mismo programa de esta serie del pueblo opina adelante compañero en estudio principal adelante